Muy buenos días, además en este rincón de la plaza del obispo anexa a la iglesia de San Pedro, un lugar bonito como el resto de barrios y de espacios del municipio de Guimar. Sí, tenemos la ventaja de que tenemos concentrados en el centro de Guimar la iglesia de San Pedro, la iglesia de Santo Domingo, la plaza de las Flores, la Fonda Medina, son muchos elementos, son muchos elementos que se centran en esta superficie, en estos metros cuadrados que nos hace poder plantear determinados actos, los actos importantes de la fiesta de San Pedro se hacen aquí y hay otro tipo de actos que siempre aprovechamos estas tres plazas para poder disfrutar de unos espacios muy queridos por los guimareros y por las guimareras. Guimar está empezando a cosechar lo que venía planificando en los últimos años. La planificación en política es vital, tú puedes trabajar a corto, a medio y a largo plazo, pero es verdad que los presupuestos tienes que empezar a planificarlos de forma estratégica para que empiecen a dar sus frutos. Ahora mismo, Guimar está en torno a unos 25 millones de inversión en los próximos años. El dato tan importante que te acabo de dar es en proporción. Guimar tiene un presupuesto de 20 millones y lo que te acabo de decir es que en los próximos años hay 25 millones en inversiones gracias a acuerdos que hemos trabajado con anterioridad con el Cabildo, con el gobierno de Canarias y con el Estado. Esos acuerdos nos van a dar unas posibilidades inmensas en este mandato. Obras importantes como las del portito de Guimar donde vamos a crear una nueva plaza. Obras tan importantes como que vamos a dejar de verter aguas residuales al mar y vamos a convertir ese emisario de las bajas del portito de Guimar en una estación de bombeo para bombear agua residual hasta la depuradora comarcal Valle de Guimar para que esa depuradora nos genere agua para regadío. Fíjense lo importante que vamos a experimentar en este mandato este cambio tan radical. También hay inversiones en la costa del Socorro y en la costa de Agaqui, inversiones de embellecimiento del litoral. Esa es la primera línea, la primera línea de mar. Sin olvidarnos la inversión tan bonita y yo creo que tan cariñosa que le vamos a dar al Llano de la Virgen en el Socorro. Es la aparición de la Virgen, es un lugar querido por todos los guimareros y guimarelas y por todos los visitantes que acuden a la bajada del Socorro y vamos a hacer una actuación junto con el patrimonio del gobierno de Canarias para proteger ese espacio tan querido. Luego si subimos en la parte alta, en la parte de medianía, ya empezamos a ver esa proyección de ese análisis y esa planificación que hicimos hace un par de años. Y la primera actuación ya se está ejecutando, que es la reforma de la Fonda Medina. Un espacio, una fonda, que era un lugar de encuentro para todas las personas que pasaban desde Santa Cruz hacia el sur. En esa TF-28, en esa carretera antigua, esa carretera vieja, cuando no existía la autopista, pues la Fonda Medina era un edificio de encuentro, de almuerzo, de desayuno, de encuentro donde la gente consultaba a abogados o donde la gente consultaba a médicos, donde era un encuentro vivo continuamente. Las 24 horas podías encontrar actividad en esa Fonda Medina. Pues la estamos restaurando, la estamos dando un cambio radical a toda la imagen desde un punto de vista de mantenimiento. No vamos a cambiar ningún tipo de estructura, que nadie piense eso, sino que vamos a mantenerla en el mismo estado que estuvo hace muchísimos años con esa viveza que acabo de decir, para luego convertirlo en el año 2025 en un museo, en un museo etnográfico, en un museo que explique la historia de Wimar relacionada con la agricultura y con la gastronomía. Esa es una de las inversiones que teníamos proyectado, que habíamos trabajado y que ya se está haciendo una realidad. Otra de las inversiones, a pocos metros, es el cambio radical. Un nuevo parque infantil dentro de la Plaza de las Flores, para seguir convirtiendo el centro de Wimar en un músculo económico. Una Plaza de las Flores, que es una plaza también desde un punto de vista de colorido espectacular, que le vamos a añadir un nuevo parque infantil. Esas son las dos inversiones que están ahora mismo ejecutándose. A pocos metros, a unos cientos de metros, hacia el barrio de Waza, estamos reformando la Casa Peón Caminero, que en la misma consonancia que la Fonda Medina tenía su peso en la TF28, esa Casa Peón Caminero, que vemos sobre todo en la carretera del Sur, vemos cómo están bañadas de esas casas de Peón Caminero, que eran las personas que cuidaban la carretera vieja, que cuidaban los caminos, que cuidaban la seguridad de esos caminos, pues la hemos cogido y la estamos transformando. Desde el área de desarrollo rural, encabezada por Naira Calaballero, estamos reformando esa Casa Peón Caminero, para luego cedérsela a los artesanos del municipio y que puedan seguir haciendo su labor, su labor principal, su labor de manufactura, su labor de crear artículos artesanales que luego puedan vender en las ferias de artesanía. Y así podemos ir siguiendo una serie de inversiones que tenemos en el punto de vista. Desde un punto de estrategia, a veces los ayuntamientos se ponen a planificar, a veces los partidos políticos se ponen a planificar y las campañas electorales se ponen a planificar actividades, acciones e infraestructuras. Y luego cuando te sientas a indagar y a profundizar en esa toma de decisiones, te encuentras que no tenemos suelo, no tenemos suelo público, no tenemos solares para poder hacer esas edificaciones. En el Ayuntamiento de Guimar hacía 11 años que no se compraba ningún solar. Pues hace un año hemos comprado dos grandes terrenos. Uno, el que está justo por debajo del cementerio del casco de Guimar. Un terreno que es un terreno que multiplica por dos el espacio actual del cementerio, que nos va a dar una solvencia para seguir creciendo en ese servicio y también generar un gran jardín alrededor de ese cementerio. Y luego hemos comprado otro solar, grandísimo, incluso mayor que el actual campo de fútbol, que el actual campo de Tazagaya, justo anexo a ese campo de Tazagaya, ampliando las posibilidades del deporte guimarero. Es una compra estratégica en dos espacios, en dos situaciones de servicios públicos que teníamos que reforzar. No nos paramos ahí. En esta modificación de crédito que hemos hecho, hemos incorporado un millón trescientos para seguir comprando terrenos. Un terreno anexo en el centro de Guimar y luego terrenos dispersos en los barrios. Para seguir dotando al municipio de esas infraestructuras que nos comprometimos en el inicio del mandato para seguir creciendo como municipio. Y así hemos ido estratégicamente aportando economía al análisis que hicimos en los dos años anteriores. Esa estrategia a corto, medio y largo plazo nos hace ver o nos hace sentir que este mandato va a ser fundamental en el cambio. Va a ser fundamental en las inversiones del municipio de Wilma. Va a ser fundamental para mejorar problemas históricos para los guimareros y guimareras. Va a ser fundamental en esas mejoras, pero sin perder el norte, sin perder la idiosincrasia del pueblo, sin perder las raíces del pueblo. Vamos a crecer siempre respetando nuestras tradiciones, nuestras tradiciones del pueblo. Yo me refiero a programas electorales que no están estudiados de forma profunda, sino que te sitúas en el papel de que eres un candidato y que te sitúas en el papel de que quieres proponer, pero no te sitúas en el papel de que tienes que analizar previamente ante esas propuestas y saber qué realidad puedes ejecutar y qué realidad es la deseable. Esas dos condiciones tienes que analizarlas para que sean coherentes, porque si no puedes desear planificar una serie de hitos en el municipio que luego no tienen concordancia con la realidad del municipio. Es fundamental entender que uno no viene a política a cumplir con sus deseos o sus intereses. Todo lo contrario, uno viene a política para servir y la mejor manera de servirle a un vecino y a una vecina es tener un análisis en profundidad de cuáles son las características actuales del municipio, cuáles son las características en las que quieres llegar y, en base a ese transcurso de tiempo y en esa fase 1 y en esa fase 2, encontrar cuáles son las acciones para llegar a cumplir con tu programa electoral. Creo que es fundamental porque si no, al final, los programas electorales se convierten en papel mojado. Creo que es fundamental entender que un programa electoral tiene que ser un contrato que tú te presentas y que tú firmas al inicio del mandato y luego al final del mandato tienes que dar señas, tienes que dar responsabilidades, tienes que justificar qué trabajo has hecho para cumplir con lo que prometiste. En Wimar hay una combinación de partidos que forman el grupo de gobierno. En esa combinación de partidos que forma el grupo de gobierno, los tres partidos que formamos este grupo de gobierno, hemos dejado a un lado algunas de nuestras señas en nuestros programas para poner de acuerdo, para poner de forma conjunta una coincidencia en cuáles eran nuestras metas. Y eso es lo que hicimos casi dentro de un año, hicimos en la mesa del ayuntamiento, firmamos un pacto, firmamos un acuerdo de gobierno con una serie de hitos. Y esos hitos es lo que nos va a marcar nuestro mandato y es lo que las personas que viven en el municipio tienen que tomar a rajatabla para luego valorar si hemos cumplido con esos hitos que nos marcamos en junio del año 2023. La composición del grupo de gobierno, Coalición Canaria con la Alcaldía, el Partido Socialista y Unidas y Podemos. Es una combinación de tres partidos que vuelvo a decir y repito, nos hemos puesto de acuerdo en un acuerdo de gobernabilidad público que todo el mundo conoce, que todo el mundo puede ver, que todo el mundo puede ir a consultar y que todo el mundo nos puede exigir si estamos cumpliendo o no. Estas tres fuerzas políticas nos hemos puesto de acuerdo para cumplir con una serie de hitos, para cumplir con una serie de acciones que nos marcamos bajo un análisis. Y repito, es vital que entendamos que nuestras acciones están basadas en un análisis profundo, en un análisis y en un conocimiento del municipio. No son caprichos de última hora en un programa electoral. Son situaciones en las que hemos analizado en profundidad por dónde va a ir el municipio a nivel urbanístico, por dónde va a ir el municipio a nivel social, a nivel deportivo, a nivel cultural. Huimar es un municipio rico a nivel cultural. Tiene una serie de tradiciones que creo que nos desmarcan del resto de los municipios de Canarias. Huimar es un municipio potente a nivel de deporte. Ahí está al frente Cándido Gómez, que hace una labor de planificación del deporte huimarero. Es más, ahora con la incorporación de estos espacios que hemos comprado, de estos terrenos que hemos comprado, de estas parcelas que hemos comprado, se puede planificar un futuro a corto y largo plazo en el municipio de Huimar bastante alagüeño. Y las características de un municipio rural. Esa parte que desde la Consejería de Desarrollo Rural lleva a Naira Caraballero es fundamental. Huimar tiene muchos apellidos y le podemos poner los apellidos que queramos, pero nunca nos podemos olvidar que Huimar es un municipio agrícola, un municipio rural. Todas nuestras familias tienen un espacio en la agricultura, una vivencia en la agricultura, que debemos seguir protegiendo y debemos seguir cuidando. Y creo que es fundamental que esa incorporación de ese plan de regadío a nivel de Valle, y ese plan de regadío a nivel de la comarca de Agache, se ponga ya de una vez por todas a funcionar, para llevar esa agua tan importante, tan vital para nuestra agricultura a esas fincas. Y que esas fincas abandonadas que vemos en nuestro paisaje, en nuestro territorio, recuperen ese verdor y empiecen a seguir generando más empleo. Huimar tiene un abanico de posibilidades de agricultura inmenso. Tenemos el agricultor familiar, aquella persona que tiene en sus propiedades un pequeño cantero, una pequeña finca que produce para su casa. Tenemos el agricultor que ya da un escalón más y que se convierte en autónomo para generar economía, para generar recursos para sustentar a su familia. Muchos de esos autónomos pasan ya a un nivel superior, donde generan una economía y una comercialización que pueden establecerse en el mercado del agricultor. Y luego tenemos un escalón aún superior a este, que es el agricultor intensivo, aquel que es capaz de producir en Huimar para llevar el producto al mercado de Tenerife y colocar el producto en las estanterías de los centros comerciales y de las grandes superficies. Con lo cual, Huimar, vuelvo y repito, es un apellido constante y resonante que es el mundo rural. No nos podemos olvidar de ese detalle. Huimar es un municipio muy vivo políticamente. Es un municipio que siempre tiene un hervidero político constante. De hace muchísimos años en Huimar se perdieron las mayorías absolutas y siempre tienes que sentarte a llegar a acuerdos. El acuerdo de gobernabilidad, los pactos, son una naturaleza en la política de Huimar. Es algo natural en la política de Huimar. Creo que ese tipo de enseñanza se la tenemos que pasar a todos los vecinos y vecinas. Un acuerdo de gobernabilidad ni es mejor ni es peor que tener una mayoría absoluta. Lo que te obliga es a tener mayor consenso, presentarte en ese pleno institucional, en ese pleno del Ayuntamiento de Huimar y llegar a acuerdos con más personas. No solo con tu posición política, sino con el resto de posiciones políticas. Y eso también enriquece la viveza de un municipio que siempre ha sido variopinto a la hora de tomar decisiones políticas. Incluimos a todos los partidos que están representados en el pleno, pero también a los que por poquito no llegaron a estar representados en el pleno porque también tienen una representación y se quedaron fuera por esa ley de ONG o por ese rango mínimo de votos para poder acceder. También tenemos que contar con ellos porque tienen un respaldo en la ciudadanía que es tan respetable como el que tiene la mayoría de los votos o la mayoría de los concejales. Son situaciones que cada municipio vive de la manera que lo quiere vivir. En Huimar los pactos, como bien dice, hay pactos de derecha, pactos de izquierda, pactos de centro. Yo siempre digo lo mismo. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Mi formación política ni es de izquierda ni es de derecha. Es una formación política que busca un objetivo común, que es mejorarle la vida a los vecinos y vecinas de Huimar. Siempre con un acento canario, siempre con la idiosincrasia de nuestro pueblo. Y Huimar tiene mucha idiosincrasia y tiene muchas tradiciones que hay que respetar, que hay que ponerse en la piel de aquellas familias, generaciones de familias que mantienen vivas nuestras tradiciones, nuestras fiestas, nuestros cultos. Hay que mamarlo desde pequeño para ver la importancia que tiene cada uno de los barrios en la viveza de Huimar. Cada una de nuestras tradiciones en la viveza de Huimar. Y eso hay que saberlo interpretar y saberlo llevar también a un pleno, a un pleno dentro del Ayuntamiento de Huimar a la hora de tomar decisiones. Huimar es un municipio importante en la isla de Tenerife. Y a veces no le ponemos el acento de la importancia histórica del municipio de Huimar, pero también la importancia actual. Huimar está conectado perfectamente con los aeropuertos y los puertos de la isla de Tenerife. Tiene un gran polígono. Tiene una de las mayores superficies dedicadas a agricultura. Tiene una población que ya supera las 20.000 personas. Un municipio estratégico dentro de la lectura de la isla de Tenerife. Y eso lo ha sabido interpretar el Cabildo de Tenerife. Eso lo ha sabido también manejar el gobierno de Canarias. Eso lo hemos sabido manejar desde el ámbito local. En estos últimos años le hemos puesto el acento de que tienen que tomar en consideración las condiciones del municipio de Huimar. Y eso se ha producido, ha generado una buena cosecha, que es tener en los próximos años 25 millones de inversión. Vuelvo y repito, 25 millones de inversión en un presupuesto como el de Huimar, que es de 20 millones. Imagínense la proporcionalidad. Y eso gracias al entendimiento de la presidenta del Cabildo, que ha entendido cuáles son las demandas principales. Y al presidente del gobierno de Canarias, que ha entendido que Huimar, como municipio estratégico dentro de la isla de Tenerife, tiene que estar dentro de esas grandes inversiones de Canarias. Inversiones que siempre respeten nuestras tradiciones, que respeten nuestro medio ambiente, que respeten nuestra naturaleza. Y eso lo han sabido entender las administraciones supramunicipales, tanto el Cabildo como el gobierno de Canarias. Que vivimos en un municipio maravilloso. Que vivimos en un municipio lleno de contrastes. Que puedes estar con tu vivienda próxima al mar, pero que también puedes estar con tu vivienda próxima a la montaña. Que tenemos medianías, que tenemos un centro histórico, un centro lleno de bienes de interés cultural. Que tenemos una serie de tradiciones que nos desmarca del resto de municipios de la isla. Que lo cuiden, que lo mimen. Creo que todos tenemos que trabajar codo a codo para que Huimar siga en esa línea de proyección positiva, en esa línea de proyección de crecimiento. Para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un Huimar mejor.